Todas las naciones hablan de tu nombre Todos he creado con fe, sé que eres Dios Todas las criaturas se rinden a tu nombre Todo el firmamento confiese que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres niño Confesamos que tú eres santo Y mi palabra eres tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Todas las naciones hablan de tu nombre Todo ser creado confiese que eres Dios Todas las criaturas se rinden a tu nombre Todo el firmamento confiese que eres Dios Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Confesamos que tú eres santo Y mi palabra eres tú Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Cantaré, gritaré, mora, mora Cantaré, gritaré, mora, mora Cantaré, gritaré, mora, mora Cantaré, gritaré, mora, mora Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso Tu nombre es Cristo, Dios poderoso Tu nombre es digno, rey y asombroso